Teoría del jardín zoológico. La Tierra es un zoológico gigante. Esta teoría sostiene que seres de otros mundos, en algún momento de nuestra existencia, nos habrían modificado genéticamente, y tal vez aún lo siguen haciendo, con el fin de convertirnos en seres inteligentes. Frank Drake, padre de la investigación de la civilización extraterrestre en Estados Unidos, concibió una ecuación con la que se supone que la Vía Láctea tiene ocultas por lo menos 10 civilizaciones altamente desarrolladas. Para hacer este cálculo, Drake y su equipo asignaron unos valores a cada parámetro, dando un resultado de 10 civilizaciones altamente desarrolladas. Hay que mencionar que la Vía Láctea contiene cerca de 300.000 millones de estrellas, en torno a las que orbitan unos 50.000 millones de planetas, y 500 millones de ellos están dentro de la franja habitable. Es aceptable que, según F. Drake, haya al menos 10 civilizaciones, aunque vistos los anteriores datos, pudiera ser que fueran incluso más. Estas civilizaciones podrían tratar a la Tierra solamente como un jardín zoológico experimental, y observando la evolución de la Tierra desde lejos, incluso podrían tener algún observatorio en la Luna, puesto que es el lugar más cercano desde donde se nos podría observar. Esta idea fue propuesta por John A. Ball en 1973, llamada la hipótesis del zoológico. Una interpretación más literal de esta hipótesis es que estamos en una especie de zoológico cósmico, tal vez con el único objetivo de estudiarnos. Según el reconocido astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson, el planeta Tierra podría ser un enorme zoológico creado por una civilización alienígena inteligente, y lo más sobrecogedor o preocupante es que los extraterrestres estarían manipulando la política mundial como una forma de entretenimiento. Tyson, quien fue invitado en una conferencia a StarMust en Tenerife, España, dijo que mantiene una postura pesimista sobre el primer contacto con vida extraterrestre inteligente, argumentando que nuestra relativa falta de inteligencia nos permite existir en una feliz ignorancia. El astrofísico y divulgador científico estadounidense, en parte respondió a las declaraciones hechas por Stephen Hawking en julio del año 2015. Hawking dijo que el descubrimiento de vida extraterrestre podría destruir a la humanidad, pero que debíamos continuar la búsqueda de todos modos, aunque Tyson dijo que las probabilidades de que esto ocurra son bajas. Una civilización lo suficientemente inteligente no tendría ningún interés en nosotros, continuó explicando Tyson, de la misma manera que cuando vamos caminando por una calle y nos encontramos un gusano, incluso si decidiéramos matar a todos los gusanos, pronto nos aburriríamos y haríamos otra cosa. Tal vez nuestra mayor protección frente a morir a manos de civilizaciones alienígenas es su conclusión de que no hay civilización inteligente en la Tierra. Esta hipótesis es una posible respuesta a la paradoja de Fermi. Si hubiera numerosas civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, entonces, ¿dónde están? Una posibilidad es que escondan su existencia debido a consideraciones éticas o un deseo de mantener la diversidad cultural. También se ha sugerido que simplemente no presentan interés hacia los seres humanos. Otros puntos de vista dicen que los extraterrestres se están intentando comunicar con nosotros o comunicándose entre sí, pero no lo detectamos debido a la incompatibilidad o inexistencia de tecnología necesaria para detectar el tipo de comunicación utilizado. Igualmente, puede suceder que las señales de comunicación que indiquen su existencia no han llegado hasta el momento a nuestro sistema solar. Ya que señales de radio emitidas por formas de vida inteligente hace miles de años no podrían ser percibidas aún en la actualidad. Por ejemplo, si una civilización a un millón de años luz usa ondas de radio desde hace 5.000 años, a la primera señal emitida aún le faltan 995.000 años para llegar a la Tierra. También se ha sugerido que el contacto extraterrestre se dará cuando la humanidad haya alcanzado un cierto grado de progreso. Según la séptima profecía maya, a partir de un esfuerzo voluntario por lograr la armonía, podremos desarrollar nuevos sentidos e integrarnos en la galaxia y llevar a la humanidad al despertar espiritual a una nueva era de luz en la que no habría más caos ni destrucción. Cuando nos controlemos el ego, ya sumamos que tan solo somos una minúscula partícula en el universo. La hipótesis del zoológico es relativamente popular en películas de ciencia ficción. En Star Trek, la Federación Unida de Planetas tiene una normativa llamada La Directiva Principal, que busca la no intervención con culturas menos desarrolladas. Y en la novela Calculating God, de Robert J. Sawyer, un científico que viene de una civilización extraterrestre avanzada, niega que su gobierno estuviera actuando bajo esta directiva principal. Bueno, esto es todo sobre esta interesante teoría del jardín zoológico en la Tierra. Se despide tu amigo Tony Miskatón y que ten un buen día.